Hola, buenos días, Angie. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mariana. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto. Qué gusto también. ¿Dónde nos hablas ahora? Estamos desde Aguascalientes, México. El día que estamos grabando esto son acá a las 5 de la mañana. ¡Guau! Bueno, buenos días. Yo estoy en Portugal, en Algarve. Acá son las 11 de la mañana, pero un gustazo estar conectada contigo, transatlántico. Bueno, y venimos aquí a hablar de nuestros proyectos que hacemos en América Latina. Te cuento un poquito de lo que vengo haciendo. Bueno, yo soy una chica portuguesa que trabajé como diseñadora gráfica y después me fui a trabajar en el periódico The Guardian en Londres. Donde empecé a aprender a hacer infografías, visualización de datos, a trabajar con grandes bases de datos para contar historias. Y ahí, mira, era una... En un grupo de 200 desarrolladores, éramos apenas tres mujeres. Entonces, era... Bueno, uno tenía que aprender en la marcha y tener role models, ¿no? Personas, mujeres también que trabajaban en el área. Había muy poquitas. Entonces, era difícil mirar dónde voy a crecer, dónde voy a ser mi camino. Y, bueno, estuve ahí tres años y mi primer proyecto fue el de Wikileaks, ¿no? La primera vez que hay salido una base de datos tan grande para contar una historia, bueno, súper actual. Y con esos millones y millones de puntos de datos, había que contar una historia que la gente entendera, aunque fuera gente que no fuera experta en datos. Entonces, fue ahí, fue mi primer proyecto. Yo estaba de pasantilla haciendo la visualización de estos datos y con ese proyecto después me empezaron a invitar a... Bueno, nosotros en The Guardian ganamos un premio de mejor visualización y empezó, tipo, fue el boom de la visualización de datos. Y ahí empecé a ir mucho a América Latina a contar cómo había sido el proyecto, a contar cómo es una mujer en tecnología, que en esos tiempos era, hace 10 años atrás, era una cosa todavía medio rara. Hay mujeres en tecnología. Exacto, tipo, qué raro, ¿no? Y, bueno, entonces, era un motivo para invitarme a ir a todos lados a hablar cómo es una mujer en tecnología. Y cuando llegué a América Latina me di cuenta que en los periódicos era todavía más fuerte la diferencia entre hombres y mujeres en medios, que los hombres estaban a puro manejando y las mujeres haciendo reportaje, haciendo periodismo, pero tomas de decisión muy pocas. Además, en un área como tecnología, que era un área que ellas en esos momentos no se sentían tan cómodas. Entonces, en ese momento me di cuenta que habría que hacer algo, ¿no? Yo tenía 20 y picos de años llena de fuerza y de energía. Pensé, vamos a armar un proyecto donde las mujeres pueden aprender sobre tecnología, se puedan empoderar unas a las otras y pueden aprender unas de las otras. Y fue ahí que empezó este proyecto que hoy lleva ya nueve años, que se llama Chicas Poderosas. Sí, las amo. ¿Ah, sí? ¿Las conoces? Sí, he participado en los proyectos de Chicas Poderosas México, entonces amo Chicas Poderosas. Y lo que estás diciendo es de Claros. Sí, hacen todo esto. ¡Guau, qué increíble, Angie! Entonces, mira, era para encontrar chicas como tú en toda América Latina, que alzaron sus voces, que hicieron sus proyectos, que no tuvieron miedo a la tecnología ni tampoco miedo al patriarcado que se vive en los medios. Entonces, Chicas Poderosas fue como crear ahí un espacio seguro donde mujeres y personas no binarias se pudieron desarrollar en tecnología, pudieron hacer proyectos periodísticos de colaboración, pudieron pensar con equipos multidisciplinarios, un diseñador, un periodista, un investigador, un fact-checker, y ahí juntarnos nuestras fuerzas para hacer proyectos que interesan a nuestra audiencia. Y bueno, y Chicas Poderosas, la propuesta es que necesitamos de más diversidades al mando, tanto mujeres como otras diversidades, personas de la comunidad LGBT, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, y todas esas voces que hoy día no son representadas en los medios. Entonces, la idea de Chicas es promover el desarrollo de estas personas, darles herramientas de periodismo, herramientas de liderazgo compartido, y conectarlas con medios de comunicación para que, mientras hagan sus investigaciones, sean transfronterizas, sean nacionales, las puedan ver publicadas en estos medios, y que estas historias que normalmente no solemos escuchar puedan llegar a las audiencias y que se pueda empezar una nueva conversación con una perspectiva de género, con una perspectiva de raza, con una perspectiva antirracista, anticolonial, antipatriarcal. Y bueno, Chicas viene con esa promesa de crear oportunidades y de conectar a personas que como tú, que has estado en un evento de Chicas, entonces, cuéntame, me puedes contar de tu lado, cómo fue ver esto, todo lo que intentamos proyectar, cómo tú lo viste, y bueno, y saber tu historia a partir de ahí también. Qué emoción escuchar cómo surge y para qué surge Chicas Poderosas, porque justamente, por azares del destino y de la vida, ¿no?, entre muchas otras cosas, me tocó participar en el primero que se hizo acá en México, luego en el tercero, y así me he ido a participar en algunos, y fue un espacio de encuentro también, de encontrar, conocer, colaborar con otras compañeras, que eso también fue maravilloso, y algo que fue muy interesante es esto que mencionas, esta intersección de diferentes profesiones, pero que al final nos une algo, ¿no?, en querer contar una historia, y cómo contamos esa historia a partir de diferentes perspectivas, y se crea todo ese gran, esa gran narrativa visualizada de diferentes formas, y eso fue bastante, bastante lindo, la verdad, de ver que para contar historias no requerías tal vez a fuerzas las palabras, sino que puedes utilizar imágenes, puedes utilizar desde los datos, vaya, ha sido toda una experiencia, y pues entre las muchas cosas, bueno, pues a mí me tocó comunicadora desde carrera, pero de todo un poco ya hoy en día, y justamente yo quería contar historias, yo estudié comunicación acá en México, porque quería contar historias, y conté historias desde el periodismo, desde la radio durante bastantes años, pero luego una cosa u otra me fue llevando a otros caminos, y terminé hablando de temas de gobernanza de internet, participando en estos encuentros de los foros de gobernanza de internet, a nivel América Latina, a nivel global, y era otro área, porque igual era, ¿qué hacía la chica?, porque además yo era la chica joven, que viene de un estado que ni siquiera son las grandes capitales de México, y eso era raro, y aparte era alguien que no había estudiado yo ingeniería, una ingeniería como tal, yo había estudiado una carrera técnica en programación, pero la carrera técnica, no era la ingeniería como tal, entonces era una mezcla muy rara, y yo era como de, y me decían así, ay, esa niña, y era como de, a ver, esta niña está hablando de temas muy específicos, y en ese momento era, y cómo involucrábamos a las juventudes en los temas de gobernanza de internet, eso era con lo que habíamos empezado, pero empezó a bandar en los proyectos, formamos el Youth Observatory, que fue un gran ejercicio de involucrar a las juventudes de América Latina, y también eso fue muy interesante, porque fue mi primer acercamiento, a conocer, trabajar, conocer experiencias de personas de toda América Latina, de qué estaban haciendo, y cómo estaban hablando estos temas en sus países, y había que, atravesaba fuerzas, pensar en, no solamente un tema de, qué estudiaba, qué habías estudiado, sino un tema de edad, un tema si eras o no eras de las capitales de los países, había todo lo que te implicaban, un tema de racismo, de discriminación, había que hablar de todos esos temas, y mi corazoncito que siempre había estado dentro de las causas de la sociedad civil, específicamente los derechos de las mujeres, pues también fui enfocando, hasta que terminé justamente, ya en uno de, vamos a hacer más local el tema, trabajando en lo que ahora es Cultivando Género, que es una organización, que si bien estamos en aguas calientes, tenemos enfoque para, ahora sí que todo México, pero también tenemos alianzas con toda América Latina y el Caribe, porque justamente creemos en cómo vamos construyendo y haciendo redes desde otras perspectivas, pero algo bien importante es que hemos compaginado el trabajo de los datos, sin los datos no somos nada, pero además necesitábamos los datos, no solamente para contar las historias, de qué pasaba con temas como la violencia digital, el acoso escolar, el tema del trabajo de cuidados, cómo contábamos esas historias, y México tiene un privilegio que es que generamos muchos datos, aunque dicen que tenemos otros datos, vale el chiste local, también es que tenemos instituciones que generan datos, el INEGI hace datos y encuestas de violencia, del tema de acceso a la tecnología, hizo la primera encuesta para la diversidad sexual, entonces estamos generando datos, pero esos datos siguen siendo vistos desde una visión, primero patriarcal, desde una visión binaria, desde una visión también consumista del, vamos a usar el dato, pero no lo regresamos, entonces necesitamos nosotras, ok, tenemos esos datos, y necesitamos contar, y necesitamos darle voz a estos datos, sobre todo porque el dato nos iba a ayudar justamente a hablar de un tema de impunidad, a hablar de un tema de revictimización, y entonces empezamos a generar nuestros datos, a nosotros creemos, nuestra base es que todas las mujeres y las personas disidentes tienen derechos, y sobre esta base de derechos, enfocamos los derechos en el derecho, los derechos digitales, y el derecho al acceso a la tecnología de la información, el acceso, el derecho a los cuidados, el derecho a espacios libres de cualquier tipo de violencia, y todo con una perspectiva interseccional, esta es nuestra base, y obviamente, ahora sí que la contraparte, es que para ejercer los derechos, pues hay una barrera, que son las opresiones, vistas desde violencias, discriminación, y además, en esta interseccionalidad, teníamos que ver otras miradas, entonces, nosotras sacudimos nuestra adulta que llevamos dentro, y nos fuimos a trabajar con infancias y adolescencias, que es todo un gran reto, de cómo le hablas a las infancias y las adolescencias, y el problema no era cómo le hablas, era cómo les hago ver que yo a la adulta, no les voy a aburrir con mis temas, y que me interesa lo que están contando, ¿por qué? Porque están siendo y están pasando por un sistema que no les hace caso, por un sistema que creen que están mintiendo, cuando también ahí los datos estaban presentes, ¿por qué son quienes menos denuncian? Pero cuando vamos a hacer estos trabajos y esas intervenciones escolares, son quienes más pasan por la violencia, ¿qué pasaba ahí? Entonces, el equipo, trabajamos, y por eso nos encanta la perspectiva que tiene también Chicas Poderosas, porque creemos en trabajar en equipos interseccionales, con diferentes abogadas, psicólogas, pedagogas, de todas estas diferentes aristas, que entonces un problema no se ve solamente desde una parte lineal, sino que lo vemos desde diferentes ángulos, y entonces vamos haciendo todo un gran problemón, y es cómo lo vamos entonces a ir específicamente trabajando. Y a partir de la mezcla de todo esto, entonces fue bajarnos a escuchar, a escuchar esos datos que eran personas, porque finalmente es algo bien importante, que el dato no era un número, el dato es una persona que tiene que ser escuchada, que tenemos que darle voz, y no es darle voz desde esta persona que no puede hablar, si no es alguien que sí la tiene, pero no se están llevando estas historias para saber qué es lo que pasa. Y ya con toda esta información, pues entonces hay que adaptarla, y eso es algo también muy importante. Sí, normalmente cuando pensamos, por ejemplo, en tratar de resolver una problemática social, el dato se piensa como esta estadística de barras, además una estadística de barras, y ahí está el problema. Y decimos, el 35% de las infancias pasan por violencia digital. Sí, y luego, entonces dependía del espacio al que íbamos, íbamos adaptando estos datos, para poder contar justamente lo que necesitábamos que se atendiera de problemática. Con personas del Estado, se iba a llegar con las estadísticas, pero si quería hablar con las madres y padres, necesitaba hablar desde otra trinchera, usando mucho este lenguaje, ¿no? Sí. O si quería hablar con las infancias, necesitaba hablar desde otro espacio. Claro. Y eso es lo que hemos hecho. Guau, entonces tú con tu equipo, bueno, es increíble tu trabajo, adoro, y es tipo, es una parte, bueno, muy alineada con lo que queremos hacer en chicas, pero vosotras súper enfocadas en niñez y adolescencia, nosotros trabajamos con periodistas para contar estas historias. Es tipo, traemos un poquito la mirada periodística, involucramos a periodistas de toda la región, sea de todo México, sea de toda la región latinoamericana, para enfocar en estas temáticas. Y, por ejemplo, desde estos últimos meses, venimos muy interesadas en enfocarnos en las infancias trans, que también sufren un montón de abusos. Bueno, cualquier infancia, como tú dices, sufre un montón de abusos en niña, además de las infancias trans. Entonces, también son otras temáticas que buscamos, y es exactamente eso que tú dices. Por un lado, cómo hablar, cómo les hablar a los niños, ¿no? Cómo tener esa empatía y esa capacidad de estar a la par, para escuchar, para ver, para mirar, para entender, sentir. Después, cómo pasar esos datos de una forma que no sea solo barras, y que sea una historia más profunda, que la gente se conecte e entienda, ¿no? Y después de eso, cómo pasar a la parte de cambiar, sea ley, sea formatos, sea formas de gestión pública. Tú con tu equipo, después de hacer en ese trabajo de investigación y de encontrar la historia, ¿cuál es el próximo paso? Una vez que tengan la historia, los datos, ¿cuál es vuestra próxima misión? Una vez que tengan todo eso bien contado, bien armado, para que cualquier persona lo entienda. Creo que el gran reto que tenemos, y hablando de estos datos, es cómo hacemos que el dato hable, cómo jugamos con estos datos, y jugar en el sentido de, ¿qué hacemos para que ese dato sea, sí desde lo divertido, pero también cómo jugamos para que el dato sea interpretado de la forma en la que genera esta movilización? Pero también, ¿cómo lo hacemos para pasar del dato al relato? Que esa es la parte más importante. Y ahí entonces, ha sido, y hemos creado toda una serie de diferentes productos que buscan hablar a grupos muy específicos. Hicimos, y justamente me encanta, me encantó, estamos trabajando con infancias y adolescencias trans. Y ahí, aparte, y esto es bien importante, es cómo reconocemos el espacio en el que nos encontramos, porque, tengo que explicarlo, Aguascalientes, donde estamos físicamente, pues es uno de los estados más conservadores en México. Estamos en una zona muy conservadora, que es el bajío. Y ya eso de entrada implica, que entonces, el dato tiene que ser, hay que jugar con el dato aún más. ¿Cómo hablábamos de infancias y adolescencias trans? En un contexto que ni siquiera se les reconoce como personas. Y llegó a nosotras el caso de un adolescente trans, que quería hacer su proceso de transición. Y no solamente el proceso médico, sino también el proceso legal. Porque ella, en todo su derecho, iba a pasar a la universidad, y no quería pasar por, por el tema de sus documentos. Quería llegar ya con sus documentos en este cambio, cuando entrara a la universidad. Perfecto. Se hizo todo un proceso jurídico, hubo un acompañamiento familiar, psicológico, y cuando, y no contamos nada. Nos guarda, no contamos nada. Previo, empezamos a contar la historia de ella. ¿Y cómo contabas la historia de un adolescente trans, donde hubiera una empatía? Contamos una historia con un cómic. Y es ahí donde también damos que las personas cuenten sus historias. Porque no era lo mismo que yo, una mujer adulta, contara la historia de un adolescente trans. Entonces, ella empezó a escribir su historia, y así tal cual, como nos llegaba su historia, revisábamos que tuviera un hilo narrativo, esos detallitos, ¿no? Y se lo pasábamos a la diseñadora, para que ella lo convirtiera en un cómic. Y empezamos a publicar previo, la historia de Sofía, en un cómic. Yo empezaba a ver esta reacción de, pues, ¿qué están haciendo? ¿A dónde vamos? Las personas ya conocían a Sofía, cuando dimos a conocer que ella había ganado su amparo, y que se convirtió en la primera adolescente en Aguascalientes, que había cambiado su, había logrado su derecho a su identidad. Entonces, cuando sale, cuando salimos, ella no salió, salió su mamá, por un tema también de seguridad, a contarlo, leyó una carta que ella escribió. ¿Para entonces qué hacíamos? Y allí, entonces las personas ya conocían a Sofía, porque habían visto toda una serie de historias sobre ella. Entonces, cuando sale el caso fue, claro, Sofía. Y eso nos sirvió, porque además, hubo una conexión con estas otras adolescencias, que estaban pasando, porque se identificaban en la historia de ella. Y eso nos ha servido entonces para ahora crear todo un programa de acompañamiento a las infancias y a las adolescencias, tras no solamente en la parte de las infancias y las adolescencias, sino que entender qué es la situación. Y por eso digo, hay que dejar que el dato hable, es ver qué otros aspectos de estos datos tenemos que estar abordando. Y no solamente estábamos observando que había un tema de discriminación a las infancias y a las adolescencias trans. Hay todo un tema que nos dice que el abandono que hay a las infancias y a las adolescencias por parte de las familias. No solamente es hablar con ellas, como hablábamos también con las madres y con las familias, no solamente dejar el trabajo a las madres, a las familias. Y ahí entonces estamos en todo este proceso. Crear los productos a partir de toda esta data, pero llevándola a estos productos es el gran reto. Y me imagino que también con chicas poderosas, ese es el gran reto. Pero, digo, cuando tú lo estás contando de hace 10 años, ¡guau! Pero creo que también hoy ha sido todo un reto, ¿no? Contar con datos. Y cómo lo haces para que sea además una historia que en verdad capte. ¿Cuál es el reto con esto? Mira, quisiera decirte solo que se me pusieron los pelos de puntas de escuchar tu historia y que la gente diga, oye, Sofi, y la reconozca. O sea, ese es un cambio social increíble, que tras el trabajo que vienes a hacer, sino no solamente con abrir el corazón de Sofía, que se pueda abrir para que la gente la conozca, inserir ahí la idea de cómics, que es una forma súper más amistosa, más, no nos hace todo el visual, nos deja soñar un poquito, y después abrir para que la gente se conecte. Increíble. Y, bueno, y ver el cambio social que haces cuando Sofi sale y va a la universidad y la gente la reconoce y le da las bienvenidas, en vez de estar con un palo tirando, que no conozco, no sé lo que viene. Para mí esto es un avance, ¿no? Para mí eso es el avance tecnológico que estamos teniendo como seres humanos, ¿no? Ese sí es el gran avance. Porque seguir, ¿no? En este siglo que estamos, y la gente todavía se pone extraña con personas trans, con personas no binarias, con personas de la comunidad LGBT, mira, ya viste qué extraño, qué distinto. ¿Por qué? Porque estas realidades no vienen representadas en los medios. Es decir que si una persona LGBT es una persona rara o tiene una enfermedad, o sea, esto es en la cabeza de las personas que no tienen contacto con estas realidades. Por ser minoría no quiere decir que no sean personas, son personas de una forma que están en minoría, no son heteronormativas, como pensamos que todo el mundo tiene que ser blanco o negro, masculino o femenino. No, hay muchos tonos de gris en el medio que la gente, yo siento que las poblaciones todavía no están en contacto con eso, porque los medios no escriben estas historias. O sea, si escriben historias sobre mujeres o sobre personas LGBT, es para victimizarlas o para decirles que han hecho algo de mal. Nunca es para mostrarlas como los héroes de las historias. Y acá, lo trabajo que estás haciendo y que nosotros en Chicas proponemos también, es dejar que estas personas de minorías, sean étnicas, sean de género, sean todas estas minorías que son minorías en los medios, que pueden ser estrellas, que pueden ser las personajes principales en las historias que contamos, y que esta falta de conocimiento, falta de contacto con estas realidades, que empiece a dispersarse un poco y que la gente se ponga un poquito más abierta a conocer otras realidades. Eso me acuerda, por ejemplo, un proyecto que hicimos nosotros en Chicas Poderosas. Bueno, la idea cuando llegué era, o sea, tenemos, o sea, la palabra chicas es para decir mujeres, pero sin edad, no importa si eres joven o grande o mayor o senior, es una mujer. O sea, tienes energía femenina. Ni siquiera es solo para mujeres, eres para personas con energía femenina. Y poder. Es que normalmente la gente asocia poder a los hombres, poder a lo masculino, a lo fuerte, a lo opresor, ¿no? Pero mujeres y la energía femenina también tienen mucho poderío, solo que viene siendo tapado todos estos años de una cultura mucho más patriarcal, que no permite que la mujer se sienta empoderada. Entonces, la idea de Chicas Poderosas es decir, no, somos mujeres y somos poderosos, y podemos venir juntas. Estos dos temas. Y la idea es empoderar, bueno, empezamos a ir, empezamos en Costa Rica, después Chile, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, por ahí, Venezuela, y de repente era tipo, yo andaba de un lado al otro haciendo eventos presenciales, llamando personas de mi red de periodismo que estaban de acuerdo con nuestros valores, y íbamos intentando enseñárselos cosas unas a las otras, e intentando colaborar. Y de repente, hay habido la necesidad de autoorganizarnos un poquito. Entonces, nos empezamos a organizar por país. Entonces, de repente, teníamos comunidades en 16 países, y hace un par de años, durante el inicio de COVID, el grupo de Argentina, bueno, ya sabemos que las argentinas tienen un poder también de revolución, con los pañuelos verdes, con toda la capacidad de autogestión que tienen. Entonces, desde Argentina, durante el periodo de pandemia, donde la gente se quedó atrapada en sus casas, con sus familiares, haya habido un aumento increíble de maus tratos, de opresión a las mujeres y a las personas no binarias, y bueno, y haya habido muchos embarazos también, porque las mujeres no podían salir, no tenían dónde ir, terminaban encerradas. Entonces, las chicas de Argentina, la comunidad de Argentina, auto se organizó para, durante todos los 24 estados de Argentina, poder tener una o un eje portero, investigador por estado. Entonces, lo que sucedió fue, cómo fue en mi estado la situación de este periodo de pandémico, donde la gente estuvo encerrada en sus casas, cómo fue el acceso a la salud sexual y reproductiva durante ese periodo. Entonces, nos dimos cuenta, no solamente sobre el acceso para mujeres, pero el acceso a personas no binarias, de personas de la comunidad LGBT, y vimos que durante, bueno, en los 24 estados, primero, pero en algunos estados teníamos, por ejemplo, una periodista, que era una periodista trans también, y que durante la pandemia, se le fue rechazado acceso a hormonios, a tratamientos, a medicación que necesitaba durante este periodo de COVID, porque como estaban todos cerrados, decían, tú aquí no vengas, porque no te vamos a dar nada, estamos encerrados. Pero ella estaba en su transformación, y no podía parar así de tomar los medicamentos. Entonces, ella misma escribió su historia sobre lo que le ha sucedido durante este periodo. Cuando salió la historia, esta periodista, le llamaron de la clínica diciendo, le pedimos perdón, hicimos todo mal, le pedimos que regrese, y que tenga acceso a todo lo que necesita, y bueno, y perdón, y hicieron un perdón público. Después, en el estado de Córdoba, por la primera vez, fue levantado datos sobre personas de la comunidad LGBT, en relación a derechos sexuales y reprodutivos. Entonces, esta investigación en este estado, fue dita como de interés público. O sea, que chicas poderosas, que esta comunidad de periodistas voluntarias, que se juntan para hacer una investigación, logran entregar datos a un país, que nunca había relevado estos datos. Y, por último, durante la discusión sobre la ley del aborto, en Argentina, muchos parlamentarios estaban diciendo, no para nada que la ley del aborto no aflige para nada las mujeres que mueren, más o menos. Y después ella levantó el estudio de chicas poderosas y le dice, tienes que leer el estudio de chicas poderosas, que dice, durante este tiempo de pandemia, haya habido un aumento de 80 personas y mujeres que murieron durante el COVID. ¿Por qué? Porque al ser violadas, no tenían acceso a nada, estaban completamente encerradas y terminaban morriendo. Porque si tenían, por ejemplo, una pérdida o una malformación de efecto, no tenían ningún apoyo hospitalar y terminaban morriendo. Y fue lo que sucedió durante la pandemia. O sea, la pandemia no fue solamente mala para toda la gente que murió de COVID, pero todos los efectos secundarios de la pandemia afectaron muchísimo a la mujer y a las personas no binarias. Entonces fue tipo pararnos un poquito de tanta hablada y vamos a mirar los datos y vamos a ver lo que realmente indican, ¿no? Es que nos están matando. Y bueno, y viene el refrán de ni una menos y finalmente, bueno, sentimos que esta investigación ayudó a que hoy día en Argentina es legal, seguro y gratuito abortar y tener acceso hospitalar cuando hay una pérdida. Entonces yo siento que es eso, cuando empiezas a poner los datos en frente a las personas de una forma entendible, que no es tipo, no es hablado súper complejo para que la gente no entienda una lenguaje técnica, para nada. Es una lenguaje humana que cualquier persona puede entender y puede ver la realidad que está sucediendo. Entonces, y mira, esto para mí ha sido un de los logros más increíbles de Chicas Poderosas, que es un grupo de periodistas que no se conocían, que se empezaron a autogestionar, a trabajar juntas, imagina, moderar 24 periodistas, 24 historias, conectarlas todas dentro de una investigación que se llama Los derechos no se aíslan, que está en internet, y con esta investigación llevársela al Parlamento y terminar como cambiando una ley, ¿no? Y para mí este es todo una inspiración que no solo para América Latina, como para el mundo, que cuando nos juntamos, cuando hay esa sororidad de juntémonos por las cosas que nos unen, en vez de separarnos por las cosas que nos separan, y trabajemos en prol de una democracia por nuestras propias manos, a través de los datos que recolectamos, de las historias que contamos, y de todas estas personas que se involucran a querer cambiar sus realidades. Entonces, me parece ahí parecida con tu historia en términos del impacto que los datos pueden tener, y del impacto que trabajar en equipo puede tener también, ¿no? Es que me parece maravilloso esto que dices, Mariana, es que el dato para transformar, no solamente, ¿no? Creo que nos enseñaron luego en la escuela que los datos pensados como este número frío era para imponer, tal vez, o para decirte, ahí está, y esta es la única verdad. Pero el dato no se entendía. Cuando veíamos estos datos, este dato no me habla. Y América Latina y Caribe, que es tan diverso, que tiene tantas historias que estar contando, pero que además, esta importancia de hacer cada día más, y no me refiero a que sean más específicos, sino que hay que hablar cada día más interseccionalmente del dato. Y eso también es importante, porque el dato sigue siendo pensado tal cual como tú lo dijiste, ¿no? El blanco y el negro y ya. ¿Para qué queremos datos? Y yo decía hace tiempo en un evento, que escuchaba las diferentes perspectivas de otros países, desde allá, lo siento, pero, o sea, discúlpenme, México tiene datos, pero tampoco los estamos aprovechando. Y otros países donde están en esta resistencia también datera, ¿qué están haciendo? Yo tengo un montón de datos y siento que no los estamos usando de la forma para transformar. ¿Y para qué transformar? Por el simple hecho de que queremos y tenemos y merecemos el derecho a tener derechos. Para eso es el dato. Y lo podemos contar de muchas formas. Y no solamente es el dato para convencer a la persona del presupuesto, por ejemplo, pensado desde la política pública, sino, a ver, es específicamente esta historia que te voy a contar a partir de este dato. Y sí, tengo el 90% acá y tengo el 75%, pero espérate, escucha el dato, escucha lo que te está diciendo ese dato, y que además, eso creo que es algo muy importante y que lo he visto mucho en los diferentes proyectos que se hacen a lo largo de América Latina y el Caribe. Vamos buscando la forma de diversificar la forma en la que contamos los relatos del dato. Pero que además me parece que somos súper creativas en nuestra región, porque además creamos productos. O sea, no te quedas solamente con tu gráfica, sino que estás viendo cómo vas a crear estos productos para incidir con los datos. ¿Por qué? Porque la impunidad atraviesa toda la región. Entonces, ¿qué producto puedes crear que muevas con estos datos? ¿No? Y esto, y me acuerdo de otro ejemplo, donde hicimos no solamente esta, vamos a incidir con el dato, sino que también vamos a hablarles a los grupos específicamente. Hace algunos años, tú recordarás que se empezó a hablar mucho de la violencia digital, mucho del tema. ¿No? Pero era visto desde una perspectiva adultocéntrica. Solamente las mujeres adultas hablando de la violencia digital. Pero aparte eran mujeres adultas de cierto sector. Y teníamos entonces estos datos que te decían, es que las jóvenes de entre los 12 a los 25 años están pasando por más violencia digital. Lo tenemos en las estadísticas, pero en las narrativas no había nada de ello. No había ese tema. Entonces empezamos, nos empezaron a invitar mucho a las escuelas. Y me encanta, y ahí es como las redes, además de maestras, se movilizan. Porque entonces era la amiga que era de, oye, tú le sabes a eso digital. Mira, pasa esto en mi escuela. ¿Sabrás qué pasa? Y yo, claro. Y entonces ahí empieza a hacerse la, y las maestras maravillosamente, oye, fue a mi escuela esta persona, te puedo ayudar a ti también. Ay, maravillosas. Que empezamos a ir a las escuelas, específicamente con estos grupos. Y entonces junto con amigas, pero aparte la fue genial porque eran, éramos en un grupo de, que estábamos, nunca nos vimos físicamente tan bien. Y la hicimos justamente en plena pandemia. Las, fueron, éramos tres comunicadoras y una economista. Hicimos un, todo un proyecto de investigar la violencia digital, pero en las adolescentes mexicanas. Súper acortado el dato. Y ahí fue desde la creación de un instrumento propio, que tuvimos, que ya habíamos pasado para que las adolescentes, pues, utilizaban el instrumento. Y si veíamos que no estaban, no se entendía, a ver, volvamos a hacer el instrumento. Porque además, siempre hablando con estos tecnicismos, sí, se vale. Pero si queremos que este dato no tenga un sesgo, si queremos que el dato se entienda, queremos que nuestro dato llegue de cierta forma, necesitamos también ser claras. Y nos fuimos a hacer esta investigación. Pero, pues, el dato ahí estaba. Pero no teníamos esta otra parte de las historias. Entonces, hicimos unas entrevistas semiestructuradas, a profundidad, donde las adolescentes nos contaban sus historias. Y fue también todo un proceso para nosotras, porque cómo pasas por un proceso de que un adolescente, desde una pantalla que no te conoce, te cuente su historia. Creo que esa es una de las experiencias más maravillosas. A mí me tocó hacer la mayoría de las entrevistas, porque tenía ya esta experiencia trabajando con las adolescentes. Y, wow. Wow. Escucharlas, nos cambió por completo la investigación. Wow. Agregamos sus historias. Y a partir de ahí, entonces, nos sirvió para hacer otros productos. Una guía de acompañamiento entre las chicas. Le llamamos en la red no navega sola. Y es únicamente para las chicas. Esa guía que toda mujer en algún momento requeríamos, ¿no? Hicimos otra guía para madres y padres, otra específicamente para las instituciones. Y eran esos datos. Fueron datos que estuvimos recolectando durante tres años, y que al final se reprodujeron en diferentes formatos. De justamente vamos a transformar. Y a partir de ahí, entonces, hemos hecho todo un trabajo ya después, ¿no? Ya la parte de la incidencia, con las instancias, las instituciones, con todo este material. Porque entonces, a ver, ¿por qué tienes que atender de cierta forma las adolescencias? Es que me están mintiendo. No. Mira. Aquí está esto. Ajá. Entonces, va cambiándote la forma del dato. Y ahí podremos problematizar un montón también, hasta la misma ética de la reconexión del dato, ¿no? Y lo que atravesamos, quienes queremos contar estos relatos, sobre el dato, ¿no? Y es... Uf. Que me imagino que es parte de los retos que ustedes también tienen, Mariana, ¿no? Claro, sí. Y mira, yo veo aquí un montón de posibilidades de hacernos cosas juntas. O sea, quiero seguir hablando contigo. Qué bueno que nos encontramos aquí en este forum. Pero de verdad, nosotros tenemos un gran proyecto para México. México es nuestro país de elección para el próximo año. Por todas las violencias, pero también por todas las capacidades de resolución de problemas que las periodistas y les periodistas están entrando con estas nuevas formas de contar historias. Pero siento ahí un montón de fuerzas con el trabajo que vienes haciendo, que 100 Chicas Poderas le podemos... Compartir más, socializarlo más, porque, bueno, esto no termina a los 25 años, ¿no? Sigue. Y, bueno, en Chicas Poderas también, personas, mujeres adultas, sufren muchísimo acoso en línea, inclusivamente no solo en línea. Tivemos una... Este último año, tuvimos una de nuestras periodistas, fue víctima de feminicidio, después de publicar una historia sobre infancias trans en Ecuador. Entonces, es tipo, todavía es muy peligroso hacer este trabajo, así que juntarnos, solo creemos muchísimo que juntas somos más fuertes, somos mejores y que queremos apoyarnos. Así que me encantaría ver contigo lo que... tus planes para este próximo año, bueno, y los próximos años que vengan. Nosotras en Chicas seguimos buscando estas historias, seguimos en busca de fondos que, como somos una organización sin fines de lucro, buscamos fondos de fundaciones y de organizaciones que quieran contribuir para esto, y después queremos darle trabajo a los periodistas de, bueno, en este caso de México, para que nos ayuden a contar estas historias. Y a la par, estamos creando esta relación con los medios de comunicación, que poco a poco empiezan a querer ser más inclusivos, más diversos, pero no solo por el hecho de tener muchas mujeres trabajando, que es normalmente lo que dicen los medios, tenemos muchas mujeres, pero no, dime cuántas mujeres están tomando decisiones, cuántas personas no binarias están tomando decisiones, y siento que cuando hubiera más representación de mujeres, de personas no binarias, de personas trans, de personas afro, que estas realidades van realmente a empezar a cambiar, porque, bueno, quien estará tomando decisiones estará sintiendo en su propia piel las historias todas que nos estás contando, que muchas veces ni se sabe que existen, porque hay como un rechazo, ¿no? Es algo súper raro, así que no hay una abertura para aceptar esto. Pero siento que estamos en tiempos de cambio, y Angie, me encanta que, bueno, me encanta conocerte, y quiero muchísimo seguir esta conversación fuera de este fórum, para que podamos ver cómo nos podemos elevar nuestras voces. Totalmente, más uno a todo, definitivamente. Y además, sí, sí a todo, sí a todo. Además, esto que dices, es que es eso, no es solamente tener más números, es cómo cambia la narrativa cuando son contadas por mujeres o por personas disidentes. La narrativa cambia, porque está, a todas nos atraviesa, son temas que a todas nos atraviesa, y que es imposible no dejar el corazón, y no sentirlo, y lo transmites. Y sabemos que se transmite en lo que estamos creando. Y eso es súper, súper fuerte, y claramente cambia. Se sabe como, saben diferentes los proyectos, ¿no? Saben diferente las historias. Totalmente, y sí, 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 nosotros creemos firmemente que algo, como tú lo dijiste, que juntas somos más fuertes, y que necesitamos construir redes, porque en este mundo que a veces se aferra tanto a los cambios, la construcción de redes nos hace más fuertes para contar estas historias, aún más fuerte, porque la voz ya la tenemos. Totalmente. Solamente hay que ver cómo la contamos desde diferentes formas, y la verdad es que qué gusto haber tenido esta conversación contigo, que no va a terminar aquí, ya las personas ya se dieron cuenta que vamos a seguir con la conversación, así que esperen muchas más cosas después de esto. Totalmente. Angie, un gustazo, y bueno, seguimos ahí en offline, nos hablamos, a planero futuro. Seguimos online, muchas gracias. Besitos, muchas gracias. No, no, no. no. No, 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 No,